Muy bien, los jueces y ustedes, compañeras, ya han emitido sus votos. Ahora sí, es momento de saber quién es la ganadora de la semana de Este es mi estilo. Que Mayra y Talia se pongan de pie. Quiero primero que sepan que la diferencia es muy, pero que muy pequeña entre las personas. Una tiene 101.1 y la otra tiene 100.5. La ganadora de la semana de Este es mi estilo es... La ganadora es... ¡Italia! ¡Gracias! 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 Te hago entrega de tu cheque de 50.000 pesos, un fuerte aplauso para Italia. ¿Cómo te sientes? No, estoy temblando. La verdad es que no me lo esperaba. Pero bueno, ¿sabes qué? Te voy a invitar a que hagas tu pasarela de la ganadora de la semana con TodiCheque. Así que, ¡adelante Italia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!